Oh Dios, que con máster de virtudes apostólicas al presbítero San Vicente de Perú, para que se entregara al servicio de los pobres y a la formación de los sacerdotes, concedemos que, animados por el mismo Espíritu, amemos lo que el amor y practiquemos sus enseñanzas. Por nuestro Señor Jesucristo tu hijo, que contigo vive reina y la unidad del Espíritu santo que es Dios, por los hijos de los hijos. Lectura del Libro de la Eclesiastes Vanidad de vanidades, dice Coelet, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué saca el hombre de todas las fatigas, que lo fatigan bajo el sol? Una generación se va, otra generación viene, mientras la tierra siempre está quieta. Sale el sol, se pone el sol, jadea por llegar a su puesto y de allí vuelve a salir. Camina al sur, gira al norte, gira y gira y camina el viento. Todos los ricos caminan al mar, todos los ríos caminan al mar, y el mar no se llena. Llegados al sitio a donde caminan, desde allí vuelven a caminar. Todas las cosas cansan, y nadie es capaz de explicarlas. Todas las cosas cansan, no se sacian los ojos de ver, ni se hartan los oídos de oír. Lo que pasó, eso pasará. Lo que sucedió, eso sucederá. Nada hay nuevo bajo el sol. Si de algo se dice, mira, esto es nuevo, ya sucedió en otros tiempos, mucho antes de nosotros. Nadie se acuerda de los antiguos, y lo mismo pasará con los que vengan. No se acordarán de ellos, sus sucesores. Palabra de Dios. De a vos. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Tú reduces el hombre a polvo, diciendo, Retornad, hijos de Adán. Mil años en tu presencia son un ayer que pasó una vela nocturna. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Los siembras año por año, como hierba que se renueva, que florece y se renueva por la mañana, y por la tarde la ciegan y se seca. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Enséñanos a calcular nuestros años, para que adquiramos un corazón sensato. Vuelvete, Señor, ¿hasta cuándo? Ten compasión de tus siervos. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Por la mañana, sácianos de tu misericordia, y toda nuestra vida será alegría y júbilo. Baje a nosotros la bondad del Señor, y haga prósperas las obras de nuestras manos. Aleluya, 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 Aleluya. Yo soy el camino, y la verdad, y la vida, dice el Señor. Nadie va al Padre, sino por mí. Aleluya, Aleluya, Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, el virrey Herodes se enteró de lo que pasaba, y no sabía a qué atenerse, porque unos decían que Juan había resucitado, otros que había aparecido Elías, y otros que había vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Herodes se decía, A Juan lo mandé decapitar yo. ¿Quién es éste de quien oigo semejantes cosas? Y tenía ganas de ver a Jesús. Palabra del Señor. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendito tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, y bendito es el fruto de tu vientre, y bendito es el fruto de tu vientre, y bendito es el fruto de tu vientre. Siéntense, por favor. Apenas una meditación para dar rumbo a todo el día de hoy. La liturgia es muy clara. El libro de la Eclesiastes siempre nos trae muchísimas luces. El sabio habla de la vanidad, vanidad de vanidades, dice el coelet, dice el sabio, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y, de hecho, siempre nuestro Señor Jesucristo, a cada momento, a cada instante, viene y golpea nuestro corazón, para que nosotros nos adhiramos a Él, y abandonemos el pecado, o todo aquello que nos va alejando de Él. Y cuando nosotros guiamos nuestra vida, según lo que dice aquí el Salmo responsorial, Señor, Tú has sido nuestro refugio de generación en generación, uno se pone a pensar, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Yo que soy padre de familia, yo que soy madre de familia, abogado, médico, odontólogo, yo que soy sacerdote, yo que soy religioso, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Verdaderamente yo cojo mi corazón y lo pongo reposando en el Señor? Padre, claro, pues estamos aquí en misa, evidente que sí, que tenemos nuestro corazón reposando en el Señor, pero nuestra confianza, ¿verdaderamente está en quién? Enseñanos a calcular nuestros años, para que adquiramos un corazón sensato. ¿Qué es un corazón sensato? Una vez, bueno, todos pasamos por esa prueba, evidente. Una vez, el doctor Plinio, el inspirador de esta obra, formador de nuestro fundador, Monseñor John Clá, tuvo una situación en que él tuvo que enfrentarse con la vanidad que le llegó a él. Él siendo un hombre tan extraordinario diputado, a los 24 años, un líder católico tan de renombre en el Brasil, etc., un día llega su hermana con todas las joyas, y eran unas joyas muy buenas y muy interesantes, y llega con la cajita, como buena señora, una cajita así, toda bien puestecita, llega con su caja de joyas, y le dice, Plinio, yo estoy dispuesta a vender todas mis joyas para que usted vaya a Europa, vaya a Francia, estudie allá y vuelva, y así usted puede ser un presidente del Brasil, o el primer hombre del Brasil. Y el doctor Plinio ya tenía toda una meta, y era servir enteramente a la Santa Madre Iglesia. Y él le dice, Rosé, que se llamaba Rosé su hermana, Rosé, muchísimas gracias, pero yo ya tengo otra meta en mi vida, yo ya tomé la decisión de servirle a la Iglesia, no tengo que irme a París, no tengo que irme a Francia, para venir y hacer carrera, y hacer lo que dice el Kohelet, vanidad, entregarse a la vanidad. Y cuando el hombre se entrega a la vanidad, queda inquieto como el Virrey Herodes. El Virrey Herodes lo tenía todo, pero no tenía una cosa que lo da aquel que pone su confianza en el Señor, es la tranquilidad de conciencia. Mire lo que Herodes dice, a Juan lo mandé decapitar yo, o sea, yo cometí uno de tantos otros crímenes. Entonces, ¿quién es este de quien se dice semejantes cosas? Entonces, si nosotros andamos inquietos en algún punto de nuestra vida, porque tenemos algo en el corazón que no está acorde con la voluntad del Señor, abandonemos todo eso, pongamos nuestra confianza en el Señor, y así nosotros no vamos a estar esclavos de la vanidad, sino ser hombres y mujeres con un corazón lleno de alegría, de fe, de entusiasmo, que eso es lo que quiere nuestro Señor para cada uno de nosotros. Pidámosle a nuestra Señora que nos dé ese corazón confiante, ese corazón alegre, ese corazón entusiasmado de ella, para así servirle sin vanidad a nuestro Señor Jesucristo en la Santa Madre Iglesia. Ave María Purísima. Ave María Purísima.